Más de 151 mil habitantes de la zona baja de Chetumal en la colonia centro vivirán mejor con las obras de rehabilitación de calles en las que el gobierno del estado invierte más de 59 millones de pesos. Estos trabajos forman parte de las acciones que impulsa el gobernador Carlos Joaquín a través del programa Juntos Renovemos Chetumal. Pulso Sur, el canal de la capital.